Cuando pases a blanco y negro no te limites a hacer esto, clink, y ya está, sino que también puedes hacer esto, uuuh, o puedes hacer eso también, uuuh, para conseguir un blanco y negro mucho más rico en matices. ¿Quieres saber cómo puedes hacerlo? Soy Pedro Terrero y esto es Creatubers. El primer vídeo de 2022. Estamos ya aquí de vuelta de mis vacaciones, entre comillas, y es que he estado más liado que el apatón romano. Estoy en pleno proceso de actualización de la página web y estoy preparando mucho más material. Alguno de ellos dará bastante de qué hablar y por eso mantenemos este ritmo de publicación de vídeo cada dos semanas, pero será algo temporal. Cuando queremos pasar a blanco y negro una imagen, podríamos tener la tentación clásica de desaturarla. Simplemente pasar la saturación a cero para que no tenga ningún color. ¡Craso error! Bueno, es un método completamente lícito, pero existe una manera mucho mejor de conseguir un blanco y negro manteniendo la información del color. Así que te voy a explicar un truque para que puedas hacerlo con DaVinci Resolve y también, por supuesto, en su versión gratuita. Pero antes te voy a pedir un favorazo, que es un pequeño gesto. Pequeñito, pequeñito. Simplemente te pido que le des a like a este vídeo porque así vas a ayudar a que YouTube recomiende mucho más este vídeo y, por ende, recomiende mucho más el canal. Y así llegamos mucho más lejos y difundimos la palabra Creatubers mucho mejor. Y ahora sí, sin más dilación, vamos allá con este súper trucazo que puedes hacer en DaVinci Resolve para conseguir un blanco y negro con mucha mayor creatividad. ¡Vamos allá! Primeramente, lo que vamos a hacer es ajustar el espacio de color para que tenga más contraste la imagen. Como los vídeos fueron grabados con un perfil de color V-Log, logarítmico, lo que vamos a hacer es pasarlo a Rec.709. Hay muchas maneras de hacerlo, pero yo lo voy a hacer directamente creando un nodo en serie, por ejemplo, en este vídeo. Y como he grabado este vídeo con una Panasonic en V-Log, lo voy a pasar directamente de V-Log a Rec.709. En el directorio de Panasonic de los LUT que tenemos en DaVinci Resolve, en la página de color, por supuesto, tenemos un LUT que te pasa directamente de V-Log a Rec.709. Arrastramos aquí, lo soltamos aquí a este nodo y lo que voy a hacer es simplemente seleccionar los otros nodos y copiar el color V-Log que tenemos aquí rápido para que se aplique en un santiamén este ajuste que hemos aplicado. Fíjate cómo quedaría con y sin este ajuste rápido de pasar de V-Log a Rec.709. La primera tentación que podríamos tener para pasar a blanco y negro esta imagen, por ejemplo, si tenemos un mínimo conocimiento de color, es desaturar la imagen hasta que quede a cero. Lo que pasa es que si desaturas la imagen sin más y ya está, el color queda enterrado en esa desaturación. Es decir, estamos perdiendo información de los colores. Por supuesto, también podrías generar diferentes nodos para trabajar con nodos precedentes, el color, el contraste, etcétera, etcétera. Pero existe un truco para hacerlo en un solo paso. En lugar de utilizar este modo de trabajo, vamos a restablecer la saturación de este nodo. Lo que vamos a hacer es irnos al nodo precedente para dejar este con el color grading y ya está. Y nos vamos a ir a este nodo, el nodo anterior. Y aquí vamos a empezar ya a trabajar, pero no vamos a bajar la saturación y ya está, porque como ya hemos dicho, estamos anulando posibilidades de trabajo. Estamos eliminando información del color que luego no se puede recuperar porque está la saturación a cero, sino que vamos a trabajar con un nuevo invitado a este tutorial, que es el mezclador RGB. El mezclador RGB básicamente sirve para aumentar la intensidad de los colores, los tenemos aquí, de una forma más precisa. Si los círculos cromáticos lo que podríamos hacer es aumentar el gamma o la ganancia o el offset, por ejemplo, de forma que yo puedo hacer que todo tienda al rojo en el offset, por ejemplo, lo que haríamos en el mezclador RGB es aumentar la intensidad del canal rojo directamente o del canal verde o del canal azul. Y no solo de los colores, no solo del rojo, del verde y del azul, sino de los demás colores a través de estos canales. Es decir, podríamos aumentar la cantidad de verde y de azul que se envía a través del canal rojo. O podríamos hacerlo a través del canal verde o a través del canal azul. Y esto nos sirve para trabajar el balance de blancos y también el matiz. De hecho, lo tenemos aquí, abajo. Aquí tenemos rojo en verde, verde en azul y azul en rojo. Si yo hago clic, por ejemplo, en rojo en verde, lo que estamos haciendo es aumentar la presencia del rojo en el canal verde. Esa es una manera muy parecida que tenemos de trabajar en los círculos cromáticos en el matiz. Fíjate lo que está ocurriendo aquí. Estamos aplicando un ajuste muy parecido a lo que tendríamos en el mezclador RGB. Pero aquí podemos trabajar de una manera más precisa color por color. Pues bien, tenemos aquí una opción que seguramente hayas visto y has dicho, madre mía, quiero que pulses ya este botón, que es monocromático. Si pulsamos aquí, la imagen se vuelve en blanco y negro. Y ahora aquí, el canal azul se queda en solo en azul, el canal verde solo en verde y el canal rojo solo en rojo. De forma que yo aquí puedo aumentar de forma independiente la intensidad del azul o bajarla. Cuando yo pulso en monocromático, no estamos eliminando información original que tenía la imagen. El azul se conserva, el verde se conserva y el rojo se conserva. De forma que yo puedo aumentar la intensidad o disminuir la intensidad del azul. Puedo hacer que las partes en azul sean más oscuras. O puedo hacer que las partes en verde o en rojo sean más claras o más oscuras. Pero cuidado, porque si yo, por ejemplo, dejo el canal azul al mínimo, hemos eliminado información del canal azul. Pero si tenemos una imagen con poca calidad, esto depende de muchos factores, pero si lo hacemos de una forma muy bestia, vemos que aquí tenemos problemas de banding. Es decir, tenemos un salto muy brusco del brillo de la imagen. Fíjate. Seguro que no se aprecia mucho al comprimir el vídeo para YouTube, pero yo aquí estoy viendo un banding muy bestia. ¿Y esto por qué? Pues hay muchos factores que se pueden resumir en dos. Por un lado, la utilización de códecs comprimidos, y por otro lado, la profundidad de color de esta compresión. En este caso, como el vídeo está grabado utilizando un códec con mucha compresión, como es el H.264, la compresión es mucho más notoria. Y a su vez, como este códec utiliza una profundidad de color menor, este banding es mucho más acusado. A la hora de retocar el color, vamos a tener menor precisión. E igualmente, yo lo he hecho de una forma muy bestia. Si lo hacemos de una manera mucho más sutil, aquí no se nota absolutamente nada, y sin embargo, hemos cambiado la presencia que tiene el azul. Y ahora fíjate en una cosa muy interesante. Aquí tenemos la curva, con la que podemos aplicar un contraste mayor, por ejemplo. Esta es la clásica curva en S. Pero tenemos otra manera de trabajar en DaVinci Resolve, que es mediante los paneles de versus. Tenemos Matiz versus Matiz, Matiz versus Saturación, Matiz Luminancia, Luminancia-Saturación, Saturación-Saturación y Saturación versus Luminancia. Con esto podemos aumentar o disminuir el segundo valor respecto al primer valor. Por ejemplo, podría cambiar la saturación que quiero que tenga una parte del matiz de la imagen. Muy útil, por ejemplo, para saturar mucho más el azul de un cielo. Y en el caso del mezclador RGB, puedo cambiar la saturación versus Luminancia y el Matiz versus Luminancia. Si trabajáramos desaturando la imagen y ya está, a la hora de cambiar la saturación versus Luminancia o el Matiz versus Luminancia, no podríamos hacer nada. Fíjate que estamos limitados por el blanco y negro. Pero en el caso del mezclador RGB no es así, porque mantenemos la información de los colores y sí podemos trabajar con el Matiz y con la saturación. Si yo, por ejemplo, me voy a Saturación versus Luminancia, aquí tenemos una manera de aumentar la Luminancia en función de la saturación que tenga la imagen. O, por ejemplo, yo puedo aumentar la Luminancia según la parte del Matiz que yo tenga. Si yo, por ejemplo, lo que quiero hacer es aumentar la Luminancia solo del cielo azul, ese tramo azul que tenemos de cielo, podemos hacer clic en esta parte del cielo y aquí nos aparecen unos puntos. Y yo puedo aquí, por ejemplo, aumentar la Luminancia que tenga esta parte del cielo. Sin embargo, yo quiero hacer que sea más oscuro, pues lo puedo bajar fácilmente. ¿Ves? Pues esto no se podría hacer desaturando la imagen. Si desactiváramos el monocromático, vemos que la imagen se ha azulado más. Esta parte del cielo se ha azulado más, porque mantenemos esta curva de Matiz versus Luminancia. Fíjate que yo podría aumentar o disminuir la Luminancia de esta parte del cielo. Pero en este caso lo voy a dejar así, porque me parece un efecto mucho más creativo. Si yo vuelvo a monocromático, vemos que esta parte del cielo está un poquito más oscuro, tiene más contraste aquí. Y esto nos sirve para tener un blanco y negro diferente para cada imagen. Si yo, por ejemplo, selecciono esta imagen y me voy al nodo precedente, al nodo de LUT, y aplico el ajuste de monocromático en el mezclador RGD, la imagen se convierte a blanco y negro. Pero es un blanco y negro normativo, estándar, pero yo quiero darle un poco más de juego a esto. Pues bien, me podría, por ejemplo, colocar en el cielo aquí también, y aquí podría aumentar o disminuir la iluminancia de este cielo. O podría simplemente irme al canal azul y variar la intensidad de azul, de verde o de rojo. Y aquí tendríamos un blanco y negro mucho más atractivo que desaturando la imagen y manteniendo las posibilidades de edición del color. Pues ya estaría. Ya ves cómo puedes hacer un color grading en blanco y negro, blanco y neigrading, en DaVinci Resolve. Si quieres saber mucho más sobre DaVinci Resolve, sobre este fantástico programa de edición de vídeo y muchísimo más, dale click a esta playlist para aprender todo lo que tienes que saber sobre este fantástico programa. Nos vemos dentro de dos semanas con un mega vídeo que está quedando a pedir de Milhouse. Hasta luego. Adiós. Adiós.